Hola, ¿cómo están? Primero que nada, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar conectados y hoy les quiero hacer un videíto sobre mis últimas adquisiciones. No soy experta, no sé mucho de maquillaje, pero por lo poco que les puedo decir por mi opinión tan sincera voy a mostrarles lo que compré y lo que me hace falta de mis estudios de maquillaje. Vamos a empezar con una base. Esta, que se llama Profusho y es un color, no sé si se aprecien, en esta parte de aquí, es Crayon Me Beige y pues me costó 20 cosas en una tienda por el mercado, porque las he encontrado en otros lados, pero están muy caras, la verdad. Y es, en esta presentación, ok, me la probé en esta parte de aquí, todavía la anduve y se siente muy fresco. Tiene un olor cremoso y tiene filtro solar del número 10 y es este, es muy bonita. Esperamos que para mi rostro funcione magnífico, ¿no? Un maquillante. Aún así la tuve dos horas en la mano y la verdad que olía muy rico. Es como humectante y la verdad que me lo voy a aplicar ahorita, que me lavé, me quité todo maquillaje, para probar los que compré de nueva adquisición y para que ustedes los chequen. Voy a agarrar mi brocha y esta base. Ya la quería probar, la verdad que he escuchado muy buenas acercaciones de esta base. Y por mi rostro me la pico. Bien, me la estamos replicando. Espero que no me haga sudar. Bien, pues la verdad, a mi parecer cubre perfectamente las expectativas. Es un color muy ligero, es más de humectante. La verdad, siento fresca en mi cara, no la siento grasosa, ¿no? Seca perfectamente, pero yo siento que hay que dejarla secar un poquito y pues vamos a probarla en un maquillaje normal. Ahora bien, otra que compré es la Bisu pistache. Es un color número 06 y me costó 15 pesitos en la plaza de la fantasía. Es más o menos así el colorcito. Pistache 06. Y una pigmentación, un verde brillosito. Es muy bonito, supongo yo, para combinarlo con un dorado o algo así. A mí me compré un tono 9, un cuarteto. Estos tonos son sombras, son objetos. El brillo de la Bisuah, perdón, es el número 06. Y es un avial de tono sharp. Que a mí me recomendaron una página y la verdad, bueno, lo pongo aquí. Está muy mono. La verdad tiene un olor a chocolate. Es un brillo como rojito y cremadito, la verdad. Es una sensación pegajosita, pero muy rica, yo no sé cómo es que dicen el tientume. Uy, disculpen la intervención, disculpen la intervención, era mi perro. Esta es la paleta que les había mostrado anteriormente. Lo compré más que nada por este café negro y este muchas veces lo utilicé en base de los ojos. Entonces me lo voy a aplicar para que ustedes vean cómo se ve. Muy bien, qué colores utilicé ahorita, que así no se me vea bien. Una vez que definí algo bien, utilicé mi iluminador, utilicé el blanco. Como aclarador Este es como amarillito La verdad casi no se ve Utilicé como Fundo Este color Y de último Descurecé Este color Pero la verdad a mi parecer Esto me gusta mal Para mis cejas Porque es un poco Genial pero no me voy a poner En mis cejas porque Me estoy haciendo muy rápido La verdad es que si tienes un corrector Solo aplícatelo antes de ponerte Las sombras y les recuerdo Es el tono 9 me costó solo 17 pesitos perdón Y este me costó 15 pistachos No lo he utilizado Pero Otros tonos que tienes Como mostacita Y un moradito Y el negro A mi parecer Sigue mucho para delinear Otra completa que hice Ya Que no es guiso Igual es para los ojos Es el espacio Me costó Me costó 20 pesos Es el número 16 309 Simply View Polvo y otra que compré Es esta del aviso Esta del aviso No se lo que le pegan A la etiqueta Y me costó 15 pesos Es el retracting De labio No sabría No sabría Si me tengo nervios Pero es Dice rubí 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 Que lo llevo Porque lo anduve a buscar Y solo encontraba Para el ojo No encontraba Para los labios Y Otra está muy padre Con un brillo La verdad Es casi nada Empareja Perfectamente bien Yo utilizo muchos De estos colorcitos ¿Por qué? Porque Son como del entorno De mi boca Y me hacen de muy natural Yo he comprado Mi rubor Pero voy a usar Este de Cítico Que es duradito No tiene número La verdad Este no cubre Más expectativas Es muy polvoriento La verdad No No hace casi nada De hecho Ni se nota No sé Para qué Lo tengo Un ratito se cae Es un efecto Muy Mucho No se nota mucho Pero Un colorcito así Más Y nos queda Súper mega Perfecto Y te pones Tu delineador Y tu Rimmel O no te pongas Un delineador Solo te pones El rimmel Uno que te haga Hacer tus ojos Más grandes Que tus pestañas Te las quiebre Y estás lista Y perfecta Para salir Un día normal La verdad No tengo No tengo Brillo De Este Y pues vamos a ver Dependiendo de lo que pase Yo se los recomiendo Chaito Estas fueron mis únicas Compras Y pues espero Que haga más Y que les pueda haber Ayudado en algo Pues Dios los bendiga Y cuídense Hasta la próxima